El camino es cada vez más tortuoso para los 14.000 niños que siguen bajo el cuidado del gobierno y que anhelan volver a estar con sus familiares. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirmó el arresto entre junio y noviembre de 170 personas que intentaron recuperar a los menores de edad que actualmente viven en albergues. ICE asegura que de los arrestados, alrededor de 61 personas fueron clasificadas como criminales, mientras que otras 109 solo cometieron violaciones a la ley de inmigración. Del total, cerca del 80% se encontraba viviendo de manera ilegal en el país. Confiaron en el gobierno al pedirle que le dieran la información biográfica. Dejarse tomar la biográfica fue terrible porque brindaron también la dirección de sus casas y eso conlleva a que más y más deportaciones se vayan a dar. La información de las detenciones publicada por el diario Crónicas de San Francisco revela además que el Departamento de Salud y Servicios Humanos, encargada del cuidado de los niños que permanecen detenidos, intercambió información con el Departamento de Seguridad Nacional, una decisión que no ocurría en el pasado y que facilitó los arrestos de los posibles patrocinadores, en su mayoría familiares y amigos. Es grave porque lo que está demostrando es una vez más la intimidación del gobierno americano hacia los inmigrantes de la frontera. Defensores a favor de los inmigrantes argumentan que las nuevas exigencias para reclamar a los menores de edad, tales como colocar las huellas dactilares y evaluar el estatus migratorio de quienes acuden a solicitar su custodia, ha expuesto a posibles patrocinadores a más detenciones y medidas que les impiden a estos niños recuperar sus vidas. Lo que más preocupa a las organizaciones pro inmigrantes es el estado de indefensión en el que se encuentran estos menores de edad, pues cada vez es menos probable que alguien pueda reclamarlos. Desde Miami, Florida, María José Martínez, Primera Edición.